Voy a empezar esta columna con lo último que hablábamos hace un ratito con un economista, con Miguel Kigel, cuando le pregunté qué dólar estimaba para fin de año, qué valor del dólar en el mercado libre. Dijo 18, asumiendo que al gobierno le va bien a las elecciones, o más, si no le va bien. Esto creo que marca una impronta de lo que está ocurriendo hoy en los mercados. A tal punto que comentábamos que a este dólar que ya superó el escalón de 17.50, ayer cerró 17.76, algunos lo llaman el dólar Cristina porque la escalada de los 16 pesos hacia arriba del dólar comenzó cuando Cristina Kirchner decidió presentarse como candidata en las PASO. Ahora, la verdad, si uno lo mira en términos estrictos, Cristina Kirchner, si gana o queda segunda en la elección de octubre, no en las PASO, o sea, faltan 3 meses, va a acceder a una banca en el Senado, a una de las 72 bancas de un Senado a partir de diciembre. Y la verdad que en ese sentido uno no puede decir que hay un dólar Menem o un dólar Pichetto, que también son senadores, aunque votados con anterioridad. En realidad el significado, también nos lo decía Miguel Kiegel, es bueno, si una reaparición en la escena política de Cristina Kirchner que tiene el piso de intención de voto alto, pero el techo también, bueno, puede significar un revival que la catapulte como candidata presidencial para 2019, ya estamos hablando dentro de dos años y medio, si el gobierno de Macri, bueno, no puede hacerle frente a eso, porque realmente así como tiene un 35% a favor, Cristina tiene un 65% de la opinión pública en contra, y ahí no solo de la provincia de Buenos Aires, de buena parte del país. Con esto qué quiero decir, que está sobredimensionado el efecto político, pero esto ocurre cuando uno no ve muy claro el rumbo de la economía. Y la verdad que en el caso de los periodistas especializados en economía, que vivimos leyendo información económica, informes producidos por las consultoras, por entidades empresarias y de todo, uno puede tener la visión de la economía que mejor le parezca según donde ponga la pundería. Uno puede decir, la inflación es la mitad de lo que fue el año pasado, va a tener razón, y puede decir, bueno, con la inflación que este año va a estar alrededor del 22-23%, prácticamente volvemos a la inflación de 2015-2014, cuando nos quejábamos de la inflación de dos dígitos, y la verdad que las dos opiniones son válidas. Uno puede decir, la reactivación de la economía no se ve en la calle, no se siente en el mostrador, y tiene razón, pero también puede decir, mirando el informe que publicó ayer la consultora de Orlando Ferreres, que la economía en junio creció 4,6% con respecto a un año atrás, ya empieza a tomar color. Y está volviendo al nivel previo al arranque de la recesión, de fin de 2015, que es cuando dicen los especialistas que ahí se empieza a notar la reactivación. Pero ¿dónde está la reactivación hasta ahora? ¿Cuáles son los motores de la recuperación de la economía? Está lejos de las grandes ciudades. Uno es el sector agropecuario, justamente este fin de semana se inaugura oficialmente la Rural, que como es tradición se inaugura cuando ya termina, porque termina el domingo. Y uno ve unas maquinarias, un optimismo dentro de la muestra, que explica ahí sí el efecto impuesto inverso al que hablábamos hace un rato de los cigarrillos. Al bajarse las retenciones, tenemos cosechas récords este año, pero también al estar esta volatilidad del dólar, muchos productores, nos lo contaba esta misma semana otro economista, Rodolfo Santangelo, están reteniendo soja y maíz en cantidades importantes, del orden de las 20 millones de toneladas, a la espera de recuperar más pesos por esas exportaciones. Con el empleo uno puede decir lo mismo, hoy en la etapa de varios diarios económicos está el alza del empleo registrado, pero buena parte de ese aumento responde a la suba de monotributistas que son, en muchos casos, independientes y están afectados por una presión impositiva que sigue creciendo al compás de la inflación, pero por otro lado están los monotributistas sociales que son como planes de empleo disfrazados de contribuyentes a un monto, una cuota menor. Así que la economía la verdad que da para todos, para alimentar al discurso de la oposición y también al del oficialismo, aunque con menos énfasis, porque convengamos que no son resultados espectaculares, pero como estamos viviendo una transición hasta el 22 de octubre, me parece que lo importante es lo que viene después, no es lo que pase acá, aunque vamos a tener sobresalto, seguramente lo estamos viendo hoy en los mercados. De eso lamentablemente es de lo que menos se habla. Uno, porque para los planes que quiere poner en marcha el gobierno, reforma fiscal con los gobernadores, es una ley de responsabilidad fiscal, la reforma tributaria necesita acuerdos con la oposición, necesita que haya un combinado, para ponerlo en otros términos, de jugadores de Boca y River que jueguen contra el resto del mundo, digamos, no uno u otro y cada uno hace la suya. Con la reforma tributaria ya explicamos que es una frazada corta, si se tapa la provincia se destapa las finanzas nacionales o viceversa. Y la verdad creo que falta otra cosa también, que va a ser una reforma de la estructura del gabinete. Hay 7 ministros del área económica y esto es como tener una orquesta donde hay ejecutantes que individualmente pueden ser muy competentes, pero armados en una orquesta suenan desafinados porque no hay coordinación entre la política fiscal y la monetaria, entre los incentivos a la producción agroindustrial, leyes PYME que requieren registro previo que no están bien difundidos, hay un montón de herramientas que las empresas no conocen, me parece que además de todo eso hace falta un programa más articulado, que no haya sorpresa donde cada 6 meses ya sabemos que va a aumentar la energía, no sabemos qué va a pasar con el transporte, hay un montón de interrogantes que como estamos en campaña, nos daría la impresión que vale todo, pero la verdad que para que valga lo que vale la pena, o sea poner en marcha la economía de una buena vez, tener una inflación civilizada, bueno, se van a necesitar cambios en la política y en la coordinación económica. Ya estamos cerca del final del programa, así que dejamos acá la columna y después vamos al final del periodismo a diario, al pase con Carlos Clerici y su otra agenda que ya está llegando al estudio.